¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a 100% Basket, el programa que te lleva a las puertas de la Liga Nacional y donde también tenemos la información local, lo que pasa con la naranja aquí en Santiago del Estero, con todas las categorías, con el femenino y también lo que sucede con los argentinos que andan por el mundo. El viernes pasado estuvimos repasando lo que sucedió en el arranque de la Liga Nacional, en esta nueva temporada, en la 2020-2021. Claro, hablamos de lo que acontece con los equipos santiagueños, con Olímpico y con Quimza. Hicimos un breve repaso de las dos fechas y hoy vamos a continuar, porque la idea es seguir con el orden cronológico de cómo se dieron los partidos. También vamos a estar charlando con un invitado especial que vamos a tener hoy con respecto al básquet femenino, porque la vuelta de la Liga Local Femenina está a la vuelta de la esquina nomás, ya está para volver en cualquier momento, así que vamos a estar charlando de todo eso y la frutillita del postre va a ser la llegada. Por supuesto queremos hablar del defacundo campazo a los Denver Nuggets, así el base cordobés que va a cumplir su sueño de jugar la máxima categoría, el mejor torneo de lo que hablamos de básquet, por supuesto, la NBA. Pero antes de empezar con los resúmenes de los Juegos, no quiero dejar de saludar a Ciclista Olímpico de la Banda, que hace dos días estuvo cumpliendo 99 años de vida institucional, así que desde aquí de 100% Básquet, le mandamos un saludo, por supuesto, al presidente, a Oscar Ledema Abdala, a todos los dirigentes que componen la comisión directiva del club y, por supuesto, también a todos los hinchas que hacen al negro de la banda. Felicitaciones por los 99 años y porque sean muchos más. Pero ahora sí, vamos a meternos de lleno con lo que dejó la tercera fecha, decíamos, de la Liga Nacional, donde se disputó nada más y nada menos que el clásico santiagueño. Y vamos a ver las imágenes, lo que dejó este juego. Kimza arrancó un poco mejor el partido, trabajó bien el ataque y pudo sumar de la mano de Nicolás Copelo. En defensa contó con Simpson, que se robía en la zona, lo que obligó a Olímpico a buscar el lanzamiento exterior, pero sin éxito. Después de tres minutos de juego, el negro ajustó la defensa sobre Robinson y en ataque se complementó muy bien con Eric Flor a la cabeza, metiendo un parcial de 9-2 para pasar al frente por tres. Sebastián González desmovió el banco y allí fue cuando Kimza pudo equiparar las acciones y volver a recuperar la delantera con Cosolito y Ramírez Barrios como estandartes. Pero Olímpico hizo lo suyo con sus relevos y así fue como terminó el cuarto empatados en 22. El segundo parcial tuvo un comienzo con escaso goleo, el fusionado jugó ofensivas largas y tuvo segundas oportunidades gracias a Ramírez Barrios, que colaboró en el rebote defensivo, manteniendo así una luz de cinco puntos. Con la energía de Allende en la base y una buena rotación del balón, el negro dio señales de vida. Olímpico defendió muy bien la primera línea sobre el final y obligó a Kimza a buscar otros recursos en ataque. Los de Gutiérrez lo pudieron empatar con el contraataque en 43 a la hora del descanso largo. Con un Robinson enchufado y una defensa que llegó a todos los tiros, Kimza pudo sacar una luz de siete puntos. Aparte de las situaciones de pick and roll, el fusionado jugó por la línea de fondo con cortes o posteos para tener otra vía de gol. En defensa lo ayudó el pobre porcentaje de un Olímpico que abusó del tiro de tres. Después de los cinco minutos, ambos se quedaron sin gol. El negro encontró en Allende un cambio en el juego y en el ímpetu del equipo. El base santiagueño marcó muy bien a Varale y en ataque asistió y convirtió dos triples claves para que los bandeños lo empaten en 61. El cuarto terminó con un simple decosolito para dejar el marcador 62 a 61 de cara al último cuarto. El último periodo fue muy parejo. Ambos tuvieron fallas en defensa que posibilitaron al otro mantenerse a tiro. Kimza defendió bien el perímetro, pero no pudo con las penetraciones de Flor. Olímpico defendió el poste bajo, pero descuidó a Trevos Gaskins, que hasta ese momento había estado ausente y el cual se despachó con siete puntos consecutivos. Allende siguió siendo el sostén de Olímpico con mucha cabeza en ataque y, sobre todo, corazón en defensa. Con un triple del base, el negro pasó adelante por uno a falta de dos minutos. En el cierre, la fusión estuvo más concentrado y con el objetivo claro de definir el juego. Leo Gutiérrez con el marcador 76 a 75 y un minuto por jugar, mandó a sus dirigidos a defender zona. Simpson bajó un rebote ofensivo vital que fue la jugada de tres puntos porque además sacó la falta y así cerró el juego 78 a 76 para que la fusión consiga su tercer triunfo consecutivo. La figura del partido fue Diamond Simpson, lo vemos justamente en la pantalla, con 11 puntos, 8 rebotes, 3 robos y 3 tapas. Eso fue lo que dejó el clásico santiagueño, partido que correspondía a la tercera fecha, decíamos, de la temporada 2020-2021. Gran arranque de la fusión con tres partidos consecutivos ganados. Recordemos que también venía de ganar dos de la Basketball Champions League, es decir, cinco partidos seguidos sin perder para el conjunto de Sebastián González. Un juego que fue muy parejo y que se termina definiendo sobre el final. Otro clásico que queda en las manos de Kimza y aprovechamos ahora sí para ver las estadísticas que dejó el juego. En dobles un 67% para Kimza, 21 de 31. Olímpico 18 de 36, un 50%. En triples estuvo más certero el negro con 32%, 8 de 25. Contra 17% de Kimza, 5 de 29. En libres, 77 para la fusión, 21 de 27 convirtió. 16 de 22, un 72% para Olímpico. 12 asistencias para el equipo de Leo Gutiérrez, 8 para los de Sebastián González. En recuperos estuvieron igualados en 9 por cada bando. Y pérdidas, también hubo muchas sobre el partido, pero en ese rubro lideró la fusión 17 a 16. Así pasaban las estadísticas que dejó el clásico santiagueño. Y ahora sí nos vamos a meter en lo que fue la cuarta fecha donde Olímpico recibió a Libertad de Sunchales. Los primeros lanzamientos fueron acertados en ambos lados. Los de Sunchales fueron más pacientes en sus ofensivas, sumando dobles de media distancia y rompiendo la primera línea. Con un gran juego colectivo, los de la banda metieron un parcial de 7-0 para pasar al frente en el marcador. Libertad no se desesperó y encontró de a poco la manera de ir descontando con un Daniel Ure, autor de 5 puntos. Las aguerridas defensas en los dos seleccos provocaron imprecisiones en los pases y pérdidas por 24 segundos, hasta que Martínez, sobre el cierre del cuarto, sumó un doble de gancho para igualar el marcador en 17. Libertad comenzó muy enchufado y efectivo el segundo cuarto, poniéndose al frente por 6. A Gutiérrez no le gustó nada esta situación y cambió los 5 que estaban en cancha. Y allí fue fundamental el ingreso de Flor, que sumando 6 puntos, le sirvió para igualar el marcador. Alejandro Alvati tomó el protagonismo en Libertad. El interno se hizo fuerte en la pintura y con sus 5 puntos mantuvo a los Tigres en juego. Los bandeños abusaron del tiro exterior y su efectividad no fue la mejor. Con algunos destellos de Razio, se fueron al entretiempo 31 iguales. Al regreso del descanso largo, a ambos les costó encontrarse con el goleo en los primeros minutos. Olímpico sumó dos triples de la mano de Flor y de Huelen, mientras que los santafesinos sumaron con penetraciones, haciéndose fuertes hacia el canasto. Razio se hizo dueño y señor de la pintura. Con sus 5 puntos, sumado a un triple de Grun, los bandeños se escaparon a 7 en el marcador. Saborido buscó diferentes alternativas en el ataque, pero solo pudo sumar con dobles de Alonso y Zaglietti. Razio tomó varios rebotes, tanto en defensa como en ataque, y así cerró el tercer periodo, 52 a 44, a favor de su equipo. Mosley sumó 6 puntos en el arranque del último cuarto para poner a Libertad en juego nuevamente. Olímpico respondió rápidamente con el indefendible de Lisandro Razio y con un triple de Guaita y 4 tiros libres de Flor. Olímpico estiró la diferencia 9 con 5 minutos por jugar. Libertad con Mosley. Nuevamente, a fuerza de tiros perimetrales, se puso a una posesión. O sea, tenía un tiro de 3 de diferencia, era cerrado el juego y pese a la levantada de los unchalenses, Olímpico tuvo mayor inteligencia, tranquilidad y esperó su momento para dar el batacazo. Los de la banda colocaron un parcial de 6 a 0, con Huelan con 4 puntos para volver a dominar en el marcador e ir sentenciando la historia. Libertad no tuvo alternativas en ataque y se quedaron sin juego colectivo, lo que hizo que con los libres de Razio y Huelan en el cierre, Olímpico liquide 74 a 65 el juego. La figura del partido, indiscutido decía Lisando Razio, que estuvo indefendible, indetenible, 21 puntos, 7 de 9 en libres, 7 de 9 en dobles, 3 rebotes, 1 asistencia, 7 faltas recibidas y más 30 de valoración en 29 minutos jugados descomunal. La tarea de Lisando Razio, que fue quien mantuvo a Olímpico con vida en un partido trabajado, que Libertad no se dio por vencido, con Aloati, con Salietti, con Alonso, tomando la aposta por momentos, con Mosley, que fue clave también para mantener a su equipo en juego, pero finalmente, como decía, Olímpico estuvo más calmado, más tranquilo para cerrar el juego. Las estadísticas de este partido las vemos en pantalla, en dobles, un 50% para Libertad, 20 de 40 convertido, 48 para Olímpico, 18 de 37 en triples, mejor efectividad tuvo el equipo de Sunchales también, 23 de 7 contra un 23%, 6 de 26 para Olímpico, en libres un 83% para Negro, 20 de 24 convirtió, 4 de 7, un 57% para Libertad, 14 asistencia para los Tigres, 12 para el Negro, Recuperos, 5 para los Santafecinos, 3 para los Bandeños, y en pérdidas sí lideró el equipo de Leonardo Gutiérrez, 12 contra las 10 del conjunto de Sebastián Saborido. Así ha pasado este primer bloque, nos vamos a una pausa muy cortita y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!